Hemos conocido y difundido la comunicación cotidiana del Ministerio de Salud que nos informa que no tenemos, gracias a Dios, después de analizar todas las pruebas que se hicieron para COVID-19 a personas que lo han meditado, no tenemos, gracias a Dios, nuevos casos. Nos mantenemos con los mismos tres, una señora o la señora de 52 años que llegó de Estados Unidos y quien se encuentra, gracias a Dios, en proceso de recuperación. El señor de 70 años que también llegó de Estados Unidos quien se encuentra delicado pero estable y el señor de 76 años que ingresó también de Estados Unidos que tiene múltiples afectaciones crónicas y que se encuentra delicado. Se mantienen los mismos 12 casos de seguimiento responsable y cuidadoso y se encuentran todos, también, gracias a Dios, sin síntomas. En este momento no tenemos transmisión local comunitaria. Todo gracias infinita al señor. Y hoy, compañeros, compañeras, vamos a estar también despidiendo a nuestro hermano militante histórico del Frente Sandinista, luchador permanente hasta el último aliento, luchador inclaudicable, coherente, consecuente, luchador. Esos almas que luchan siempre, que son los imprescindibles, vamos a estarle despidiendo en amor y olor de pueblo, vamos a estarle reconociendo a él y a toda su familia, sus méritos, la vida entera dedicada a servirle al pueblo, a procurar libertad, dignidad, fraternidad, bien común. Trabajo y prosperidad, trabajo y paz. Vamos a estar pendientes, entonces, de ese acto de reconocimiento.